presentó el programa de celebración y la campaña comunicacional por los 60 años de las palabras de Fidel a los intelectuales pronunciadas en junio de 1961 en la Biblioteca Nacional de Cuba. Tienes la Palabra es el mensaje principal de esta conmemoración cuya campaña comunicacional ha sido diseñada por los jóvenes con el apoyo de las instituciones culturales cubanas. Concebimos este aniversario como una gran celebración, como una verdadera fiesta de la cultura cubana y en esta ocasión queremos que esa fiesta que todos los intelectuales cubanos vamos a celebrar sea en primer lugar una fiesta de los jóvenes. Han sido los jóvenes quienes han preparado la campaña promocional de este aniversario. Han sido ellos quienes han asumido con toda su energía renovadora la concepción de esta celebración como una nueva oportunidad para continuar profundizando el diálogo que se inició precisamente con las palabras a los intelectuales. Un diálogo que nunca se ha interrumpido, un diálogo que sigue vivo, un diálogo que continúa siendo necesario y que constituye una divisa fundamental de la política cultural de la revolución. En junio próximo se cumplirán 60 años de los tres encuentros sostenidos por Fidel con intelectuales y artistas, inicio de una continuada y ascendente relación entre las vanguardias política y artística de Cuba. Fue Fidel quien inició ese diálogo y somos nosotros y son las más jóvenes generaciones de escritores y artistas cubanos los depositarios de esa herencia ejemplar. Nos corresponde a nosotros mantener viva esa llama, la llama de la participación, del diálogo franco, honesto, transparente, entre quienes estamos interesados en vigorizar y fortalecer la cultura cubana. También a esto nos referimos cuando nos decimos comprometidos con la continuidad. De ahí el lema de la campaña, tienes la palabra. Se alude naturalmente a la frase final de aquel discurso en el que Fidel, mirando al futuro, como siempre hizo, se refiere a la responsabilidad del intelectual con las generaciones que vendrán, que serán al fin y al cabo, como afirmó las encargadas de decir la última palabra. Un amplio programa de acciones culturales, incluido el evento internacional Cultura y Revolución, 60 años de palabras a los intelectuales, festejará el trascendente discurso. Palabras a los intelectuales es un discurso que trasciende el ámbito de lo artístico-literario y con admirable originalidad, se proyecta mucho más allá para constituirse en una plataforma inclusiva de extraordinaria amplitud, en una convocatoria sin precedentes a la participación que mantiene plena vigencia. El presidente de honor de la UNEAC, Miguel Barnett, testigo del acontecimiento, destacadas personalidades de la cultura y jóvenes creadores, se unen a la fiesta conmemorativa. Las generaciones futuras que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. 60 años de palabras de Fidel a los intelectuales. Loli Esteves, Sistema Informativo.